Yo, María Paula Sánchez, responsabilizo a la policía, al ESMA y al gobierno, a Duque, a todos de la muerte de mi hermano. Aparte se lo llevaron en esa tanqueta y mi hermano apareció quemado. Casi no lo podemos ni reconocer. Tiene las manos, en estos momentos están remojos para poderle que las huellas le lleguen y nos lo puedan entregar. ¿Un niño de 16 años? Las personas de aquí que conocen a Daniel saben que él no era eso. Mi hermano no era un vándalo, mi hermano no era un asesino. A mi hermano lo mataron, lo mataron de una forma despiadada. Porque aparte de todo tiene golpes en todo su cuerpo, en todo el cuerpo. Mi mamá está destrozada, entonces aquí ¿quién nos va a responder? O dígame, ¿qué lo vieron haciendo? ¿Será que ellos tienen videos de mi hermano cometiendo actos vandálicos? ¿Será que ellos pueden decirnos hoy que lo mataron porque tenían algo? O sea, ¿él hizo algo para que lo mataran? De esa forma, yo lo único que digo, y le agradezco de todo corazón que usted me dé la oportunidad, es que el mundo sepa que mi hermano no era un asesino ni un ladrón como lo quieren tildar. Yo le pido hoy a la gente que me ayude a hacer justicia, y que esto no quede impune así como Michael, así como el muchacho que encontraron en la playa, así como todos los que han muerto aquí y en todo el mundo lo hagan.